No fear Así ha amanecido hoy en Logroño tal y como vemos en este timelapse de Meteos Ojuela En el mapa isobárico se observan las altas presiones con frente en el oeste de la península Hoy jueves en La Rioja tenemos un día con intervalos nubosos predominando la nubosidad media y alta Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios Vientos del sureste El viernes en La Rioja esperamos una jornada con cielo nuboso acubierto con probables precipitaciones débiles y ocasionales sobre todo en la segunda mitad del día y en el ibérico occidental Habrá nubes bajas matinales en el Valle del Lebro que pueden dar brumas y nieblas Temperaturas con cambios ligeros, vientos del sureste al sur flojos en general Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo En el mapa isobárico se observan las altas presiones con frente en el oeste de la península El viernes en La Rioja esperamos una jornada con cielo nuboso acubierto con probables precipitaciones débiles y ocasionales sobre todo en la segunda mitad del día y en el ibérico occidental Habrá nubes bajas matinales en el Valle del Lebro que pueden dar brumas y nieblas Temperaturas con cambios ligeros, vientos del sureste al sur flojos en general Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!